¿Cuál es el resultado en torno a lo que es la tala ilegal de bosques en la provincia del Chaco? Sí, en lo que se refiere justamente a los desmontes ilegales, que hoy en día no hay permiso, así que todo desmonte es ilegal, hasta tanto pongamos en marcha la nueva ley, la OTBN, de ordenamiento territorial de los bosques nativos, en base a eso es que nosotros desde el principio, desde el principio de año en que comenzamos a trabajar con inspectores en el terreno para contrarrestar esto que tanto daño nos estaba haciendo, el desmonte desmedido, el desmonte de nuestro bosque nativo y haciendo tanto daño a nuestro medio ambiente y sobre todo también llevando nuestros productos forestales, que es propiedad de todos los chequeños. Así es, bien. Veíamos que un número importante de secuestros en cuanto a las topadoras se han realizado. Sí, justamente nosotros acá continuamente nos reunimos con los inspectores, con el personal destacado de la dirección de bosques, donde teníamos en cuenta qué podíamos hacer para poder frenar estos desmontes, ya que en el año 2023 habían arrasado con cerca de 57.000 hectáreas. Solamente en el 2023. Por lo tanto, este año, yo había empezado a principios de año, comencé en esta dirección de bosques. Entonces, llegamos a la conclusión de que una de las formas más eficaces es sacando la maquinaria directamente, ya que las multas, con esas multas, por más millonarias que sean, evidentemente no alcanzaban. Esta gente pagaba la multa, pero continuaba con esta actividad y haciendo el daño que está a la vista. Bien. ¿Cómo se realiza el tema de los operativos? Usted inspecciona los lugares, ven por satélite, los operativos se hacen en las rutas cuando ven los camiones repletos de, bueno, en este caso de madera. ¿Cómo es el accionar que tiene la dirección de bosque para detectar este tipo de desmontes ilegales? Para eso nosotros contamos con un servicio de geoinformación. Usted lo dijo, nosotros también contamos con la ayuda de un satélite y de esa manera estamos monitoreando todo el territorio chaqueño. Cada vez que visualizamos un cambio de cobertura boscosa, en forma urgente mandamos los inspectores para que acudan al lugar. También tenemos un dron que hacemos sobrevolar en la zona y de contratarse algún tipo de maquinaria, en forma urgente solicitamos, si es un lugar cercado, solicitamos los allanamientos correspondientes a través de la justicia ordinaria para poder ingresar y una vez que estamos en el interior de ese predio, aplicamos la ley de bosques donde se procede a parar con la actividad, a hacer cesar el desmonte y proceder al secuestro de todo lo que esté, lo concerniente con ese desmonte. Llámese maquinaria, llámese casillas, tractores, todo elemento que esté relacionado con ese desmonte. Bien, ¿y qué pasa con eso, con el secuestro? ¿Después se lo devuelven? ¿Hay una acción de la justicia? Porque me imagino que debe ser bastante costoso esas grandes topadoras que le secuestran. Desde que nosotros secuestramos comienza todo un proceso administrativo y no obstante, aparte del secuestro, nosotros aplicamos las multas correspondientes. Las maquinarias quedan depositadas en resguardo, ya sea en terrenos de las comisarías o en las delegaciones de bosques, pero es todo un proceso administrativo que lleva su tiempo y mientras tanto nosotros los que tenemos en resguardo esa maquinaria y nos evitamos también que estén trabajando y volteando esas grandes extensiones en nuestros montes nativos. Es una forma eficiente, eficaz, que nos está dando resultados, ya que los números así lo demuestran. Si nosotros hacemos una comparativa con el año anterior, les puedo asegurar que frenamos bastante, y los números así lo demuestran, frenamos los demotes ilegales. De todas formas necesitábamos imperiosamente la ley de ordenamiento territorial porque de esa manera nosotros también vamos a poder dar los permisos y controlar y todo aquel que sale de ese marco legal vamos a caer con todo el peso de la ley como corresponde. Bien, en cuanto a ese ordenamiento que se aprobó, ¿todavía no está reglamentado? Todavía no está promulgado, así que estamos a la espera. De todas formas, nosotros ya nos estamos preparando porque seguramente van a ingresar muchos permisos para desmontes, pero de ninguna manera vamos a dar, como dicen muchos que creen que van a tumbar un millón de hectáreas en el territorio chaqueño. De ninguna forma va a suceder eso porque vamos a ir dando los permisos a cuentagotas con todo el contralor que esta ley nos va a permitir y de esa forma también vamos a solicitar, vamos a ordenar la reforestación como también la ley lo ordena y es la forma en que vamos a preservar nuestros montes nativos. Así como estábamos sin una ley a tientas, como yo siempre digo, estábamos trabajando a tientas, los desmontes seguían sucediendo y con todas esas hectáreas, las miles de hectáreas que le había referido anteriormente. Necesitábamos imperiosamente ese ordenamiento. ¿Cómo es el tema para que la gente entienda? Porque en la jornada del día de ayer en la Corte Suprema de Justicia organizaciones ambientalistas presentaron un escrito denunciando de que con esta nueva ley se podría deforestar el bosque nativo de la provincia del Chaco en miles y miles de hectáreas. ¿Cómo es para que la gente entienda y podamos comprender si esto beneficia o no a la provincia en cuanto a la ecología del medio ambiente y también en lo económico, por qué no, con esta actividad? A ver, a ver si me entienden. Así como estábamos, yo le dije, en el 2019 habían tumbado cerca de 3.800 hectáreas y en el 2023 ese número se incrementó a 57.000 hectáreas. Sin una ley de ordenamiento, fíjese el daño que nos estaban produciendo. Entonces era necesario contar con un ordenamiento. Los números, las estadísticas sí lo están demostrando. Pero seguir sin una ley implicaba lo que le estoy diciendo. O sea que tampoco era la solución no legislar al respecto. Nosotros necesitábamos de la dirección de bosque tener reglas claras para de esa forma también poder controlar. Cuando nosotros damos un permiso, mandamos los técnicos, sabemos los lugares, los establecimientos, los campos, donde se va a tumbar algún monte, pero a su vez también vamos a ordenar, vamos a exigir que se reforeste. Y tampoco se les va a dar grandes extensiones porque, volviendo a la pregunta, de la forma en que estábamos trabajando, los únicos beneficiados eran aquellos grandes capitalistas, aquellos grandes capitales que podían pagar las multas. porque con esta ley nosotros vamos a beneficiar a los pequeños y medianos productores. Ellos van a poder también trabajar en una forma sustentable porque también cada quien que tiene un campo quiere también tener rentabilidad. Eso también no implica a que van a arrasar con los montes nativos porque es lo que nosotros estamos defendiendo. Les vuelvo a decir, los ambientalistas deberían estar codo a codo trabajando, con nosotros, porque ambos perseguimos el mismo objetivo, que es cuidar nuestros montes nativos, tratar de que el daño no sea, así como viene sucediendo, un daño donde también está afectando a todo el ecosistema. Ustedes ven esas grandes inundaciones, las grandes sequías, y todo creo yo que es producto justamente de estos desmontes de medido donde si no tenemos un ordenamiento, los números lo demuestran, estábamos perdiendo y cada vez eran más las miles de hectáreas que estaban arrasando. ¿Y por qué no se puede llegar a ese equilibrio con estas organizaciones, sea internacionales y también hay varias que son acá de la provincia del Chaco que están en las antípodas de esta ley? Bueno, en realidad yo creo que algún día nosotros tenemos, los chaqueños tenemos que tener un objetivo que es trabajar con los montes nativos, llegar a cero, ¿entiendes? Todo tiene que ser con montes reforestados o hacer trabajar mucho con renovales, que justamente se va a presentar un proyecto para trabajar con renovales de algarrobo, buscar la forma para no tocar nuestros montes nativos. Hoy, aplicar, llegar a cero tocando los montes nativos en el Chaco sería un golpe muy fuerte también para la economía chaqueña. Imagínense nosotros, los cientos de familias que trabajan, que dependen de la actividad forestal. Decir en este momento de que vamos a frenar todo tipo de montes y no tocar los montes nativos en el Chaco, en este momento es muy difícil. Tenemos que ir en una forma gradual y también siempre respetando y preservando nuestros bosques. Es una tarea que, a su vez, la lleva adelante esta dirección de bosque porque nosotros continuamente estamos controlando cada vez que se hace un permiso. El caso es que, así como estábamos sin tener una ley, lo hacían en forma ilegal, tumbaban los montes y cuando nosotros visualizábamos a través del satélite y mandábamos los inspectores, ya para eso habían arrasado tal vez ciento y ciento de hectáreas. Tengamos en cuenta que muchas veces el satélite no toma los días que es nublado o que es día de lluvias. Así que cuando llegan nuestros inspectores, ya el daño ya se produjo. Perfecto. Muchísimas gracias, Gustavo, por estos minutos con nosotros. Que tengan una buena jornada. Muy amable. Gracias a ustedes por permitirnos llegar también a tanta gente y las puertas de esta dirección siempre están abiertas para cualquiera que quiera acudir. Muchas gracias. Gracias. Gracias.